Todavía me acuerdo, suena como un lamento de amor Mira más, ¿qué pasó? Todavía me acuerdo cuando decías lo siento, mi amor ¿Qué va a ser pa' cuando amanezca de tú y yo? Sigues en la fiesta o quizás yo me encuentre bailando sola Todavía me acuerdo cuando dices lo siento, mi amor ¿Qué pasó pa' cuando florezca nuestro amor? ¿Tiras una siesta o quizás ya estamos pasando la ola? Todavía me acuerdo como ciento por ciento, amor Mira, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Todavía me acuerdo cuando dices lo siento, mi amor Todavía lo siento como un ciento por ciento, amor Todavía me acuerdo cuando dices lo siento, mi amor Mira, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Lirás, que pasa Gracias por ver el video.